Créeme que me sentí un poco confundido al principio. Primero fue, o sea, pertenece a los indios, luego me dicen, al darme la noticia me dicen, no, con los Mets. Y luego de eso me dicen, no, ya va, ahora creo que hubo un cambio, entonces me sentí un poco confundido. Pero no, o sea, no afectó en nada. Simplemente seguí a mi felicidad. Oye, de verdad que no te se explica mi reacción al momento de ser elegido. Recibí la llamada a eso de las 1 y 15 de la tarde del día de ayer. Y pues nada, solamente creo que primeras reacciones fue emoción, felicidad, imagínate. Se ha venido trabajando duro para conseguir eso durante todos estos años. Y bueno, nada, una sonrisa en mi rostro. De una vez miré a mi mamá, justamente después que colgué la llamada, le comenté. Y bueno, fue una emoción muy grande al ver a mi familia con esa felicidad. Y muy emotivo, muy emocionante. Sí, yo creo que no cambia en nada. Creo que hasta los momentos no cambiamos en nada. Seguimos con el equipo, con Cardenales. Tratando de aportar todo lo que se pueda. Ayudar a ganar el equipo. Y bueno, hasta los momentos seguimos con Cardenales. Bueno, como ya todos sabemos, voy a sprint training de Grandes Ligas. A buscar, a ser el equipo de Grandes Ligas, quedarme en el equipo de Grandes Ligas. Y nada, bueno, los planes siguen siendo los mismos. Seguir trabajando fuerte. Para quedarme en Grandes Ligas con el favor de Dios. Yo sinceramente me siento preparado. Preparado física, mentalmente. Listo para enfrentar nuevos retos. Listo para cualquier cosa que venga. De verdad. Y bueno, no. De verdad que agradecido con el staff de Cardenales. Que me dieron la oportunidad de participar aquí en la Liga. Y o sea, ha sido de bastante ayuda. Porque hay mucha experiencia. Agradecido con mis compañeros también. Que me han ayudado. Los consejos. Y bueno, siento que estoy un poco más preparado. Listo para llegar allá. Y competir. Y bueno, dar un buen... Hacer un buen papel allá. No tengo ninguna queja sobre el equipo. Fue un equipo que me ayudó bastante. Fue un equipo que siempre estuvo allí. Ayudándome tanto a nivel profesional de béisbol como humano. De verdad que es una tremenda organización. Bueno, hubo un caso de episodios donde me lesioné. Perdí tiempo. Y bueno, son factores que influyen a veces en la carrera de uno. Pero de verdad no tengo ninguna queja sobre el equipo. Creo que el tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, eso se puede notar.